Miren, señores, cómo entró esa ola, mirenla, cómo entró esa ola, mirenla, y ahí se está acabando. Señores, miren, 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 miren cómo entró la ola, vean, vean cómo entró esa ola, señores, miren. Miren, señores, miren, 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 vean cómo está Villehiro. No me grabe, mi marido. Yo hasta le voy a pasar ese video a ustedes, yo lo grabé todo bien. Señores. Espérate, tío, no te desesperes.